En el apartamento de la señora Socorro Santa María, abad, viuda de Londoño. Y la razón, el motivo de nuestra visita es la circunstancia de que Socorro durante sus años de adolescencia en Jericó, ella es nacida en Jericó, el descendiente de la familia Santa María de los fundadores de Jericó, durante su adolescencia conoció y fue novia de adolescencia del escritor Manuel Mejía Vallejo. Un amor frustrado de adolescencia, ya ella nos contará que se terminó el noviazgo porque ella se casó con un médico que ejercía su profesión allá en Jericó y se fueron a vivir a Pereira, pero eso ya será pues otra historia. Deberíamos empezar Socorro por saber en qué año naciste vos, en qué año naciste. 24 de mayo de 1928. En 1928 nació pues el día 24 de mayo. Día María Auxiliadora. Día María Auxiliadora. Bueno, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Hablamos un poco de eso. Mi adolescencia fue muy simple, muy sencilla. ¿Sabes qué? Hay que modular bien para que la grabara. Que quedó grabada mi orientación. Claro. Bueno, cuéntanos entonces cómo fue tu niñez, tu adolescencia allá en Jericó. Muy simple, muy sencilla. Vivía con mi abuelita, porque mi madre envió a mis padres, murió de 27 años. Muy pobre. Muy pobre. Y mi madre quedó en lugar de 20 años y se volvió a casar con un primo hermano, prima covada. Para un momentico. ¿Cómo llamaba tu padre? Mi padre lo llamaba Juan Santa María Valenzuela. ¿Murió Juan Santa María Valenzuela tu padre a los 56 años? A los 27 años. Perdón, a los 27 años. Muy joven, quedaron dos hijos. Quedaste tú y quedó quien... David. Y tu hermano David, ¿no? Quedaron ustedes dos, de apellido pues Santa María Valenzuela. Tu mamá se volvió a casar con un primo hermano de ella, de nombre Clímaco Valenzuela. Perfecto, ya te entendí. Y ustedes vivían con la abuela, ¿cómo llamaba tu abuela? Mercedes Mesa de la calle. De la calle de Abad. Casada con Abad. La señora Mercedes Mesa de Abad venía a ser la madre del reconocido médico, el doctor Héctor Abad Mesa. Era de Abad Gómez. La abuela. A la abuela. Venía a ser la abuela del doctor Héctor Abad Gómez. Sí. Ella era la madre de mi mamá. ¿De tu mamá? ¿Y cómo llamaba el papá de...? Héctor se llamaba... Antonio. Antonio. Entonces ella venía a ser la madre de Antonio Abad Mesa y por lo tanto la abuela de Héctor Abad Gómez y la bisabuela del escritor Héctor Abad Faciolís. Eso es tu línea familiar. Tú eras prima hermana en realidad del doctor Héctor Abad Gómez. Fui muy admirador. Me he enamorado, pero a mi abuelita nos cuidaba mucho. ¿Ah, sí? Bueno. Te echaba los perros como se dicen. A ver, socorro. Lo que pasa es que por lo que yo creo entender, y me dirás si me equivoco, eras de una belleza. Tus ojos verdes, tu cabello rubio, tu piel blanca. Tu belleza realmente era llamativa, extraordinaria. Y en aquella época tuviste que tener muchos enamorados. Fueron muchos, fueron muchos. ¿Cómo se dio eso de que te conociste con Manuel Mejía Vallejo? Me mandaron, yo tenía 13 años. 13 años. Y me mandaron a llevar un regalito en la capilla con los hermanos. ¿Maristas? No. ¿Cristianos o lasallistas? ¿Tampoco? No, de los que van a la sede para todos. ¿Misioneros? Misioneros. Los hermanos misioneros. Hay que hacer claridad. Si tenías 13 años, pero Manuel es 5 años mayor que vos. Tenía 19, mayor que yo, 6 años. 6 años mayor, bueno. Entonces, ¿te mandaron a llevar ese regalo de los hermanos? Yo pasé por un sitio que se llama La Terraza, que es donde se sienta todo el mundo. Todavía existe esa esquina, la esquina de La Terraza. Yo pasé por la iglesia. Diagonal a la iglesia. Y él estaba con unas amigas mías tomándose un cafecito acá en una otra raza. Entonces, él dijo, ¿quién es esa anilla tan bonita que va allí? ¿Él se fijó en ti? Sí. Sí, la moza profesora me dijo, ¿qué es lo que me la presento? Mejor me llamaron y yo remé. Y entonces, le dije, no voy de afán a ser un mandado. Pero, ¿tú te fijaste en él en ese momento? Sí, exactamente. Te cayó, eso fue amor mutuo a primera vista, de ambos. Entonces, te dije, al regreso, ya me junto con ustedes y me siento aquí un ratito. Y ya, hice mi mandado, me devolví y ya me senté con ellos. Y desde el primer momento, él se prendó de mí, yo de él. ¿Y eso fue? Amos. Fue un rayo. Fue un rayo que nos atacó a los dos en ese momento. Bueno, entonces ya empieza como esa relación de noviazgo. Entonces, ya él empieza a mandarme flores, regalitos, poemas, más que todo. Y gritos de Neruda, fue diferente. Me escribía siempre en la primera página y me mandaba para que yo... leyera poemas. ¿Te ponía dedicatoria? Siempre en una cartica en la primera página. Para que lo ponía. Y me hacía mucho, me hacía énfasis de que tenía que leer mucha poesía porque yo tenía mucho... Ah, vio que tenías esa vena literaria. Tenía vena. Que no cambien ni el color de tus pupilas, ni el tono musical de tus palabras. Que siglas como cuando te conocí. El lanzamiento o la presentación del libro. Pero él es la pesa a su muchacho de 19 años, cuando publicó su primer libro. Es que era un muchacho, no es joven. Era un muchacho. Bueno, pero tengo entendido que él no era bien visto en la casa. ¿Tú vivías con tu abuela y tu tío? Con mi abuela. ¿Tu tío es duro? Con mi tío ya se veía casado. Así. Yo vivía con mi abuela y era una... ¿Edward o elías? ¿Cuál de tus tíos? Antonio. ¿Con el que tú vivías? No, yo no viví con ninguno. Ellos vivían en Medellín. Ajá. Pero viajaba mucho a Jericóbalo. Y mi abuelita era demasiado estricta conmigo. Muy estricta. Celosa. Celosísima. Entonces ella le cogió fastidio o no sé qué a Manuel. No le gustaba. Entonces me decía siempre, tú te vas a casar con un poeta, tú eres poeta. Entonces se van a ir a morir de hambre bajo una piedra. Porque los poetas no se enriquecen nunca. Ajá. ¿Le decía a tu abuela? Sí. Bueno. Me creció posible mucho. Y yo fui creciendo, pero con Manuel siempre. Y la ventana. Él por fuera, yo por dentro. ¿Qué era como se acostumbraba en esa época? Las visitas de novio. Esas ventanas arrodilladas. Arrodilladas. Yo me acodillaba y yo le sacaba, él me decía que sacara las manos para por lo menos tener algún contacto conmigo. Yo tenía las manos y él me las acariciaba. Tu casa quedaba en lo que el Jericó se llama Rincón Santo. Sí. Frente a donde fue la Federación de Cafeteros. Era esa hora la casa mía. Tu casa. Es la Federación de Cafeteros. Ah, ahí queda la Federación de Cafeteros. Y al frente vivía mi mamá, con su hijo. Y al frente ya con su nuevo matrimonio, pues, que empezaron a llegar tus demás hermanos medios. Ocho. Que ya venían a ser de apellido, abad, abad. Fueron ocho. Ocho. Perfecto. Venía, pues, esa posición de la abuela y en ese momento se te presentó. Ah, pero participaste en un reinado, tal vez me contaste. ¿Cómo fue eso del reinado? Fue un reinado no de belleza, sino un reinado para recoger fondos, para construir una capillita que se llama La Pollita. La iban a construir. Bueno, sí. Entonces, a ver, lo del reinado, ¿cómo fue? El reinado a mí me sacaba un muchacho y le apellido. ¿Perdón, el reinado fue para conseguir fondos para? Para La Pollita. Para construir la capilla o la iglesia de La Pollita en Jericó. Que llaman de La Pollita. También la llaman de La Pollita porque recogíamos el huevito de Santísimo, las niñas del colegio y la presentación, cada ocho días, en las casas, con una canástica diferente de niñas. Y esos huevitos se hacían empanadas los jueves. Entonces, el producido era para La Pollita también. Allá me casé yo. Allá te casaste, ya la habían construido. ¿Cómo fue lo de tu contacto con el médico Londoño, Alfredo Londoño? ¿Cómo fue? ¿Él era dueño de una farmacia? No, él trabajaba en una farmacia, pero no era el dueño. No era el dueño. Él vivía, hace mil, hizo cuatro años en Puerto Rico. Esa era mi época, era ahora hace seis meses, un año. Y él se vino a... Venía mucho Jericó de allá, se me va a chavar. Allá se tomaba sus tragos y me coqueteaba a mí. Y tenía una novia, Miriam Santamaría, una parienta entre paréntesis. Y entonces él pasaba por mi casa, yo estaba con Manuel y él pasaba para donde Miriam y siempre le decía a Manuel, no se descuide que yo se la voy a quitar. ¿En serio? Siendo el doctor Londoño mayor que tú... Sí, 19 años y medio. ¿Casi 20 años? Casi 20 años. Es una diferencia grande y más pues en ese momento. Ah, pero usted se le advertía a Manuel que se la iba a... Sí, entonces Manuel le decía, contentese con la que tiene ella, que esto no me la quita ni a mí. Ah, ellos tenían pues ahí su rivalidad cordial. Sí, sí, cordial. Pero por el mismo era muy cordial y por el mismo. Ah, era más bien un poquito forzada. A Manuel, a Alfredo me decía, usted tiene que pasarse como un cojo, señor. Y me decía, él es profesor. Para mí no me lo me costó. Le decías, ¿le costó trabajo convencerte de que se casaran? Mucho. Mucho, no, cinco años. Cinco años te estuve insistiendo. En eso influyó mucho de pronto tu abuela, toda la familia de... Sí, mi abuela y un tío que quiero mencionar, muy queridora y me dijo conmigo, pero no le gustaba el tiempo. Se opuso. Se opuso mucho a ese novio, al novio algo tuyo con Manuel. Al novio algo tuyo. Y hicieron la forma de que te casaras con el médico. Entonces me lavaron el cerebro y me iban a mandar a Suiza. Yo iba a estudiar medicina aquí, ya había hecho bachillerato. Y me iban a mandar a Suiza para evitar que me casara con el médico. Ajá. Entonces, yo no me quise salir. Preferíme a Santa Reina, ya estaba matriculada en la Universidad de Antioquia. El doctor Abad me había llevado a la Universidad, me recomendó, hice una entrevista con nomás. Y pasé. Pero mi abuelita decía que allá no había sino una mujer y que yo hubo como medio ambiente la medicina comiendo tanto hombre en la Universidad. Había una alemana que se llamaba Clarita Glotman. Sí, claro, la doctora Clara Glotman, muy reconocida en la medicina antioquia. ¿Era la única mujer que había en la facultad? La única mujer. Ella me ayudó mucho. Ella me decía, vengase que yo la apoyo. ¿En qué año más o menos ella? Eso fue en el... Ya voy a iniciar. Antes si tú te casaste. Tú te casaste en el 48. 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 En el 48, en el 48. En el 48, en el 28. No, lo de la entrada de la Universidad, un año antes. En el 48. 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 Ya vino pues entonces tu matrimonio. Ya siguió y el romance con Manuel. Él iba en julio, la Semana Santa en julio y en diciembre. Las vacaciones, digamos... Siempre las pasaba contigo. Las pasaba contigo. A Jan Jericó. En Jericó. Pero él está viendo aquí en Medellín. ¿A dónde? Sí, a quién. Aquí en Medellín hablaba con él. En Medellín, no. Bueno, vine a hablar con él ya cuando me iba a casar, que eso es otra parte. Que eso es otra parte, porque bueno, viene el momento en que ya por razones de familia y además toma la decisión de casarte con el médico y romper con Manuel Mejía Valle. Sí, me pusieron a escribir una carta, terminando con él, mi mamá, que lo quería mucho y me apoyaba mucho a mí, pero me dijo, a ver, esto está muy complicado con la familia, entonces tienes que aceptarte a escribir la carta, terminándole a Manuel. Nosotros nos escribíamos no por correo, sino con un paquetero, se llamaba. Un muchacho que traía... Un señor que lo llamaban Bombón, un chiquito. Él vivía al frente del cementerio, él se iba los lunes con mi carta y regresaba los viernes. Con la respuesta. Con la respuesta. Entonces yo escribí la carta y me la me dijo, escribe lo que tú eres capaz. Yo te lo corrijo, pero no me lo corrigió, me gustó bien. En viernes se la mandé con él y a los ocho días él me respondió con un gran paquete. Yo fui por ella, esperé como una hora al frente del cementerio, esperando con la mamá, a ver, que me iba a responder. Y cuando yo recibí ese paquete, creí que era que me había mandado toda mi correspondencia y mis fuertes. Que se acostumbraba a devolver las cosas cuando se terminaba la relación. Una sola carta de 27 páginas. La carta más hermosa. ¿27 páginas te escribió? Desnudando sus sentimientos. No, mejor dicho. Empezaba la carta. Esta carta, mi amada, tal vez sea la última que te escribo. Me acuerdo pedacitos. Por allá dice, esta carta la escribo con letra de tambo corteño. Porque nunca hubo, tuviese a ti pasiones bajas. Ni llegué a besarte, ni hubo siquiera entre los dos el simple movimiento de unir las manos y aquietarles. Eso es lo único que recuerdo. ¿Qué pasó con esa carta? Esa carta, yo me fui para mi tío Eduardo a comprar el agua. Perdón, tu tío Eduardo fue el que después con otros colegas fundaron en Medellín el Instituto del Tórax. Correcto. Él era médico neumólogo. Neumólogo. Correcto, sí. Y entonces... Entonces yo me vine con mi abuela a comprar el agua. Entonces... El agua para el matrimonio con el médico. Entonces le pregunto, ¿después de la carta, al cuánto tiempo compró el agua? ¿Al cuánto tiempo? Sí. ¿A los cuatro días? Muchos días. A ocho días, meses. Tres meses o cuatro meses. Entonces el sufrido me mandaba también flores todos los días con Martín, mi hermano. Un charolito con dalias. Y así me conquistó. Bueno, estaba muy enamorada. Porque yo sería un amigo mejor. Y aún lo amas. Y aún lo amas. Luego hablamos de ese sentimiento que en realidad ha sido de toda una vida. Manuel me dio... Estuvo en un unión con un cantante. Del cantante mexicano Alfonso Ortiz Tirado. Alfonso Ortiz Tirado. Alfonso Ortiz Tirado me llevó una serenata donde Eduardo. La señora... ¿Tu tío Eduardo vivía en Laureles? En Laureles. Ester me llamó y me dijo. Están dando una serenata. Con una orquesta de Ortiz Tirado. Y le dije. Ay, o Ester, ¿cómo se te ocurre? Entonces yo como que distinto cogí la carta porque yo no la desprendía. Nos sentamos en las escalas. Yo me sumé por allá, lo vi. Me puse a llorar. Y cogí la carta y la... Porque Héctor de Abay me decía. Eso es lo más hermoso. Esto es una obra para el futuro de Manuel. Nunca nadie me la da a esa amiga. Pero yo no sé qué me dio. Yo me enloquecié. Y la... Cometí el suerte en la vida. En ese momento. Y él le tiró la tarjetita por debajo. Con todas las canciones. Y él se me cantó a esas perlas que tú llevas. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Esa fue una de las canciones que te cantó Ortiz Tirado. No me acuerdo de mi misma suerte que nos... Bueno, a los poquitos días ya te casaste. Tu matrimonio fue en Jericó. Sí, en Jericó. Yo me casé después de que le di el tía a Manuel, a Alfredo, a los cinco meses. Ajá. Demasiado pronto. Sí. Un matrimonio pues... Muy elegante como correspondía... No. A ver, ustedes eran una familia distinguida. Hablo de la tuya. Y el médico era un profesional muy reconocido. Total que el matrimonio tuvo que haber sido vistoso. Nada de vistoso. Fue bien, bien. De aquí en Medellín, mi suegra, la mamá de Medellín, una suegra y un hermano, mi hermano mayor. ¿Ellos son de Jericó? Ellos eran de... Ellos eran de Girardot. ¿Eh, de Girardot? Me casé de negro. Ah, no de blanco, sino de negro. El botista. Yo me casé con un vestido muy elegante negro, pero cortico, de mantilla española. Mantilla española. Sí. Oí decir, me contaste tal vez tú misma, que a Manuel le dio muy duro tu matrimonio. Entonces, él se fue, cuando el día que yo me casé, estuvo donde Ruz Mesa Restrepa. Ruz Mesa Restrepa. Ella tenía un almacén aquí en Medellín. Un almacén. Y él se fue para allá y se llevó una botella de aguerón y allá se emborrachó. Se fue para Jericó, se metió en una mula y se estuvo tres meses entrándose a todas las tienditas allí. Pero espérate, el día de tu matrimonio, él llamó a Julio Puerta. A Julio Puerta. Que era medio pariente tuyo, ¿o no? Sí, pariente, sí. ¿Te odio las primas tuyas, tal vez? El sobrino de mi abuela. Ah. Y entonces, él le iba contando por dónde iba pasando yo. Y yo iba para la policía, a casarme. Yo era la presidenta de las hijas de María. Y esa iglesia se llenó. Tumbaron el florero. Hicieron de todo. Cuando el marido se le perdió la argolla, cuando se la fue a poner, se cayó y se metió aquí en la bota el pantalón. Y no la pudo encontrar en ese momento. Entonces, él lo tomó como un mal presagio. Ah, sí, le puso abuelo. Le puso abuelo. Yo llegué a la casa, un desayuno sencillo, una pequeña tortita, un desayuno sencillo, rico, pero sencillo. Yo me senté un ratico, pero cuando me habían matado el pavo para hacer el desayuno, necesitarían mis plumas. Un momento. ¿Esas plumas de ese florero que hay allá al frente mío? Eran las de mi pavo. ¿El del matrimonio? Se lo trajeron de la finca y mi mamá hizo el pavo. Y yo también me di cuenta de que era el pavo que yo me iba a comer. Me levanté de la mesa y me dice... ¿Pero es que estamos hablando de unas plumas que tienen más de 60 años y todavía las conservan? Sí, 6 años. Ah, y 60. Y mi florero. Las plumas del pavo que fue sacrificado para celebrar el matrimonio de Socorro todavía las conserva en este florero y tienen más de 60 años, pues, de... 66 años. 66 años de estarlas conservando. Habría que hacer también otra claridad y es que tanto esta pintura que tengo aquí a mi derecha como los distintos cuadros que se ven sobre las paredes de este apartamento han sido pintados por Socorro, porque Socorro es pintora. ¿Quién es ella? No, esta es... Esto... El profesor nos dio esta parte en un papelito pintadito con lápiz. Y me dijo... Nos entregó esto. Esta parte y las manos. Vísta el bar. Ustedes la visten, ¿cierto? Creo que esto es un cuadro de manchuga. A nosotros no la llevo un desnudo después, sin nada, como por madera. Como si fuera madera. Y yo, que yo no soy capaz de vestir. A mí me dice, usted que es modista, la va a vestir más fácil que cualquiera. El profesor suyo de pintura, ¿quién era? El profesor de pintura. ¿El profesor de pintura, quién era? Oscar Marama. Oscar Marama. Ah, bien. ¿Eso fue en Pereira? Eso fue en Pereira. Ah, bueno. Muy bien. Ahora sí continuamos la llevo. Entonces yo pinté este cuadro con la vinilla de oro de base y con tinta china. Todo el trabajo, con tinta china. Y esto es... Pues, no es sobre él, sino el otro. No, 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 no. Tranquila ya. A ver, Socorro, tú estuviste unos años como novia de Manuel y no fue más. El tiempo se ha sorrido. Entre... Desde que se hicieron novios tú y Manuel, hasta que te casaste con Alfredo, fue de cuatro años. Pero fueron cuatro años que te marcaron para toda la vida. Me marcaron para toda la vida. ¿Te oí decir hace un rato que crees o consideras que todavía quieres a Manuel? Porque lo quiero todos los días más. Todos los días más. Lo valoro más como caballero, como un hombre especial. A mí me da rabia cuando dicen que era un borracho, que era esto. No tomaba trago cuando éramos los niños. No tomaba trago en la época tuya. No tomaba trago porque ayudé a este trago. Y en esa época yo lo hacía. Y él se fue para Jericó. Y allá, él se metió, es que muchas veces se metió me contaron. Pero ya cuando estaba del guayabo de que tú te hubieras casado, ya ahí sí se tomó una gran cantidad de trago. El guayabo de que tú te hubieras casado, ya se tomó una gran cantidad de trago, ya se tomó una gran cantidad de trago, ya se tomó una gran cantidad de trago. De que no era posible luchar contra el fantasma de Manuel, que Manuel era una presencia en tu vida. Y fue muy cordial, no fue celoso. Me lo llevaba a la casa. Me decía, hoy presentan a Manuel en la televisión a esta hora. Me llevaba recortes de él. Todo, porque yo le dije... ¿Te compraba libros de Manuel? Me los libros me los regaló siempre de Manuel. ¿Te los regalabas? Sí, siempre. Sí. Todos. Los tengo prestados. Te los mandaba, ya estando en tu casa, ayer te mandaba el libro como regalo. Sí, los libros de dedicatoria, muy reciente. Pero mi esposo no me puso obstáculo de ninguna clase. Él sabía que Manuel estaba en Pérez, y Manuel se quedaba 15 días en el hotel Zogatama. Y me llamaba el hotel de la casa Están Luchas. Una vez ellos encontraron y se tomaron unos tragos. Sí, el caigo de diciembre, mi marido tenía un caso de una niña que se había caído en el caballo y se había estallado el vaso. ¿Era ginecólogo? Ginecólogo, y usted trae cirujano. Vine con usted, trisirujano. Entonces, él, estuvimos donde él piaba una prima mía, y todo el día en la nota del marrano, que es que era una de 31, que fue una de 31. Y mi marido se tomó allá unos tragos, y ya nos vinimos, yo tenía los niños chiquitos, yo tenía dos, tres, cuatro ya. ¿Ya tenías cuatro hijos? Sí. ¿Cuántos tuviste en total? Cinco hijos y dos. Tuviste siete, sí, y cinco que sobrevivieron. Bueno, entonces, tenías ya cuatro, un 31 de diciembre, venías de la finca de tu prima con tu familia. Yo estaba allá con el esposo de Luisa Puerta, una prima, y yo tenía un vestido en felizo negro, y él todo el día me dijo, si te viera Manuel con ese vestido... ¿Te decía Alfredo? Sí, lo que decía el esposo de Luisa Puerta. Ah, el esposo de tu prima. Gustavo Arango Garrido. Y me decía, qué rico que te pudiera ver Manuel con ese vestido, como te queda todo el día. Y le dije, me quedé loca porque no me lo dejas, mi vida. Y entonces bajamos, yo venía, tenía un bus baguio, venía bus baguando por la calle, cuando bajé a mi mamá que venía con nosotros, y ella vivía luego el Kike en la casa, ella se seguía a pie, cuando yo... Matilde llamaba a tu mamá. Sí, entonces la vi abrazando a una persona a la mitad de la calle, y yo dije, mi mamá con mucho salió a dos, y era Manuel. Ah, ¿que estaba en tu casa? Bajaba, bajaba, y en ese momento llegaba mucho arriba para la casa de mi mamá, y siempre iba allá. A saludar. A saludar. Nos vivíamos a media... O sea, que él fue muy amigo de tu mamá. Mucho. Y vos fuiste muy amiga de la mamá de él, vos, ¿cómo era que le decías, mamá Rosana? Mamá Rosana. ¿Así le decías? Ella me quería mucho y yo a dos, y a dos, y a dos, y a dos, y a dos. Ya no quería, y a dos, 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 y a dos. Voy. Entonces, Alfredo le dijo, yo tengo una junta médica para dos y esta niña, me tengo que hacer una cirugía esta noche, me voy al hospital, pero quédese aquí a Manuel, y le sacó una botella de whisky. Y me lo quédese con Socorro conversando, que ustedes tienen mucho que conversar, y yo me voy. Perdóname, te digo, muy generoso, inteligente, y como muy seguro de sí mismo, y con mucha confianza en tu comportamiento, porque cualquiera no hace eso. Una prima mía le dijo, usted no quiere a Socorro, y yo, ¿por qué? Porque usted no lo hace, y yo sé con quién lo casé. Le respondió a los pasos. Entonces, Manuel, yo acosté a los muchachitos vestidos, con zapatos. Mi mamá, muy crudentemente. Te pusiste temblorosa, te dio... Me dio sudadera. Te dio de todo, claro. Me dio de todo, y entonces lo primero que me dijo era, que por qué me había mutilado. Y entonces me dijo, porque ya estoy muy vieja, y entonces me dijo, es lo único que ha cambiado, y estás un poco palma. Estás muy palma, porque tú eres Rosalita. Y en fin, era quemadita por el sol de mi hijo. Bueno, ¿ustedes dejaron de hablarse durante un... Cota más de ese momento. ¿De ese momento? Sí. Bueno, entonces él dijo, yo vine a quedarme aquí unos días, porque yo quiero que hablemos, porque nosotros nunca hablamos, que paso de otra en los dos. Entonces, quiero, ¿por qué me dejaste tú? ¿Quién fue? Yo sé más o menos, ¿quién fue la persona que más... tu abuelita mentiró tuya? Pero quiero decir, ¿por qué te dejaste influenciar? Porque yo era muy joven, yo no había formado mi personalidad, no hacía lo que le decían los papás, a su joven, a su joven, a su joven. ¿Y yo no había formado mi personalidad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perdón, porque es que Manuel Mejía estuvo en Guatemala, exiliado en Centroamérica. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, él me dijo, yo sé que tienes una niña con dolor coma, que ha sucedido mucho y en la casa se te ve. Y le dije, sí, que tenía una vida difícil, con duda, pero aquí voy, me ofrezco a mis hijos. Y entonces me dijo, yo vengo a hacerte una propuesta. Te quiero para mí, con tus hijos. Y le dije, yo no, mis riesgos. Yo no lo quito a mis hijos, el padre que tiene, ni a él, los hijos que tiene. Conmigo, no cuentes, en este momento, te espero hasta que él se muera. Y, bueno, hablamos. Igual te llevo mucha vida, entonces tengo una esperanza. En realidad, cuando Alfredo se murió, él me llamó. Él murió en el año noventa. En noventa. No, esta semana cumplió veinticuatro años de muerte. Entonces, él me dijo, yo no he reclamado mis regalías. ¿Dónde he estado? Las he dejado. Porque yo no voy contigo. Y con tus hijos, yo sé que tú no eres capaz de dejarme. Y luego, tenía un beso cuando nace de Clarita. Lo que dije. Perdóname. ¿Cuándo falleció tu esposo? ¿Cuándo falleció tu esposo? ¿Cuándo falleció tu esposo? Ah, no, no, no. Ahora. Ah, estás hablando de la visita anterior. De la visita anterior. Y entonces, pues quedamos así. Volvíamos a ver, pero nos encontramos aquí. Varios besos. Una vez, en el restaurante La Guacatada. Estela Puerta me invitó a comer una prima mía. Tu prima Estela Puerta. Me invitó a la casa. Sobrina de Julio Puerta. El muy amigo de Manuel. Entonces, me dijo que me fuera a comer esa noche. Ya le tengo mi hijo operada. Le doy la ilusión. La niña casi le quemó. Pero ya ella está muy bien, pero no voy a trabajar. Eso dijo, no, un ratito. Come, sí. Yo después te llevo. Entonces, yo me fui. Le encontré a mi Manuel. Ahí se va a despejar ya. ¿Y qué le dijo él? Él se murió de la emoción. Y entonces, él se le dijo, qué pena. Pero yo no les hice comida. Y él dijo, no, vámonos para La Guacatada. Porque ella se perdó. Una mesita, ahí nada, en el comedorcito pequeño de La Guacatada. Allá había una comida muy grande. Fue un evento. Y nosotros nos pusimos a conversar. Yo no fui capaz de comer. Él me decía, tiramos algo en los pies. No, no me pasaba. ¿Con la ansiedad que tenías en el momento? No era capaz. Una Coca-Cola le pedí y ahí no se quedó. Entonces, a las 12 de la noche no nos dimos cuenta que ya esa gente se había ido. Estábamos solos. Y apareció un vigilante con una carabina aquí. Dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Y le digo, yo estoy aquí con una amiga, que él ya había tenido una picadita comiendo. Dijo, esto está cerrado ya. Y a mí me dio una picadita. Y le dije, me voy a morir. Y a las 12 de la noche, no, yo dije que he llegado muy medio y irse a la casa, me voy. Y entonces, él me dijo, yo tengo angustia. Yo no tengo carro en un manejamento. Pero yo tengo un chofer que viene y nos recoge. Y estamos pegaditos aquí en mi casa. Yo estaba esperando la amiga de mi policía. Entonces, él me abrazó, me sacó a la puerta. Llegó el carro, nos montamos y él me dijo, ¿para dónde nos vamos? Quiero estar más íntimamente contigo. Que siempre hemos estado rodeados de personas. Vámonos para mi casa. Aquí no están operadas, no están inamantes. Pero yo tengo un apartamento muy separadito. Y ahora conversamos. Y le dije, me voy a cumplir con él. Dios mío. Entonces, me dijo. Si te vas hoy, nunca en la vida te olvidaré. No tenemos más que estar contigo. Y entonces le dije, llévame a la casa. Y no le importa. Esa fue la historia. Yo llegué a la casa. La niña no se había dormido porque tenía una mesa nueva de madera y que trackeaba por el calor y por el frío. Estaba muerta de miedo. Y yo cogí a mi hija y la apreté y sentí que ella tenía otra cosa más. ¿Te dolió que ese momento, que pudo haber sido mágico, que ustedes no lo hubieran aprovechado? Porque lo tuyo toda la vida, incluyendo este momento, fue un amor platónico. Pero esa fue una oportunidad que tuvieron de que fuera un amor físico real de dos personas que se quisieron toda la vida. A la hora de la verdad, esa es la realidad. Bueno, viene luego el proceso en que a Manuel le da su derrame, queda muy impedido en una silla de ruedas. ¿Y tú vivías en Pereira cuando eso? En Pereira, cuando ya lo llamaba a la casa a preguntar por él, a Tina. ¿Tina es una hermana de él? Sí. ¿La que era monja y se retiró? No, esa era Luz. Tina era mi amiga, amiga, amiga de la una. Él no fue a Pereira, estuvo aquí en mi casa. Después fue Manuel por Tina, y fuimos con él a pasear por todo el barrio de Cauca. Ajá, correcto. Entonces, venimos. Pues nos estabas contando que a él le dio el derrame. Ah, el derrame, yo llamaba a preguntar por él a Tina. Siempre, un día me llamo y me dijo, Manuel, está en la casa, se está recuperando. Pero él no dice, brega a decir solamente tu nombre. Hace un esfuerzo y le entendemos que dice, socorro. Yo necesito que tú esperes unos días más, le des una llamadita, al que te conteste, que te lo pasen. A ver, ¿por qué el médico necesita esa relación de ustedes? El médico que nos está tratando. Miguel Mejía, un pariente de él. ¿Primo de él, tal vez? Sí. El primo. Creo que era el primo. Y él amó un hijo mío en Pereira, médico y en el reto. Con él fui a la finca a visitarlo. A Siruma. A Siruma. A Siruma. Fue dos veces. Fue dos veces. Antes de esto, pues, te cuento que llegó a los quince días llamé y me contestó Pablo Mateo. Y le dijo, Pablo Mateo, ¿cómo está tu papito? Y me dijo, ¿con quién hablo? Y le dije, socorro Santa María. Y dijo, ay, sí, socorrito. Un momentico te lo voy a pasar, que él te quiere mucho. Y él estaba jovencito de siete o nueve años. No tenía más. Y entonces me lo pasaron al teléfono. Me pasó de hora luz y me dijo, dile lo que le quieras decir. Háblale. Y entonces yo empecé a decirle, Manuel, estoy feliz de saber que ya estás fuera de la clínica, que te ha recuperado, que eres muy fuerte, vas a avanzar y vamos a volver a hablar. Y él me dijo, socorro. Así. Fue lo único que te puedo decirle. Y entonces me dijo, háblale, háblale. Yo le hablaba y le decía, yo te quiero mucho, yo te recuerdo mucho, tú eres la persona más importante para mí en la vida. Yo me desahogué. Y entonces se puso a llorar. Se puso a llorar. Bueno, yo en este momento ya quisiera avanzar y contarle a la audiencia que muchos años después de que socorro me contara esta historia y de mucho insistirle en que la escribiéramos, socorro escribe. Pero había muchas limitaciones en vida del esposo, no podía hablarse con mucha libertad del asunto. Cuando ya socorro me autorizó a contarla, pues yo la escribí. Y tenía, por decirlo así, un borrador de la historia y quise confirmarla con la viuda, la señora Doraluz Echeverría Ramírez, viuda de Mejía Vallejo. Cuando le conté que estaba conversando con Socorro Santa María, ella se alegró mucho y me invitó a su casa en compañía de Socorro. Allí estuvimos. Cuéntanos cómo fue lo de ese encuentro en la casa de la familia de Doraluz y sus hijas. Sí, fue muy lindo porque ahí estaban las hijas, el nietosito que fue que nos atendió. Mateo. Mateo que nos pasaba. Mateo, hijo de María José. Sí, hijo de María José. Mateo. Y ella me recibió muy querida. Muy querida. Muy acogedora. Muy bien. Muy querida. Una maravillosa. Estaban sus hermanos, Carlos, un hermano de ella, su señora. Bueno, fue como una reunión familiar. Me acuerdo. Sí, nos contó muchas cosas de esos últimos días. de Manuel Mejía Vallejo que no fue un secreto que entre ustedes dos hubiera un amor platónico porque lo de ustedes fue 100% platónico, pero era público en el sentido de que eso no fue y ahora me sorprende pero me sorprende saber que tu esposo convivió con esa sombra y que inclusive llegaron a viajar juntos por el Valle del Cauca como amigos que eran, porque lo eran además se conocían desde la juventud, se saludaban dos personas cultas pues que no son cultas y que se saben comportar así fue después de que Manuel Mejía falleció ¿alguna vez lo has vuelto a ver en sueños? ¿has soñado con él? sí, mucho contanos la semana pasada soñé que yo iba con mi esposo por una acera en un pueblito no sé qué pueblito lo identifico y cuando subía a una loma con un carro echando mucho humo ¿cierto? que ella se iba a comer y yo le dije mira Alfredo mira, ayude muy a este señor que se va que mira el carrito y yo le digo sí, sí, le ayude porque nos afirmamos y el chofer le damos a muerte estaba tapado por el humo entonces yo lo cogí a él lo saqué y Alfredo se subió al carro y yo le decía bájese que eso se puede estallar y el ronco no estallé sigue estando pues en tu subconsciente en el inconsciente impresionante pero cada es decir un sueño que tuve un día que desperté a las 7 de la mañana me llamé Tonito y yo estaba soñando que él se renueva a la cama mía y mi catre y me dijo este es el momento más feliz de mi vida porque ya vamos a poder realizar nuestro sueño y entonces yo le dije ¿qué quieres Manuel? le dijo un beso tuyo te voy a dar un beso y entonces son el teléfono y yo me desperté lo contesté era Toño y mi hermano y le dije ay Toñito me acabas de frustrar el sueño más limpio tú me volvas a llamar a las 7 de la mañana de la vida real hay algo más que quisiera saber para claro mucho las visitas mías a la finca sirve sí claro háblanos de eso me llamó Julián Mejía un día yo estaba aquí donde mi hija y me dijo son las 9 de la mañana te doy media hora para que te organizes que te voy a llevar así como una buena a las 9 porque yo tengo hoy que ir a hacer un besito y entonces le dije sí claro yo me arreglé a la carrera muerta de la emoción y el susto me fui con él y él le dijo que aquí en la sala yo voy a entrar primero a ver en qué estado se encuentra mi mujer porque él ya está recuperando la vida y todo pero no quiero darle un golpe así un duro voy a tratarlo primero un ratito y luego yo me quedé con el con el cuando me dijeron que pasaba y ya le cogió el pulso cierto le ponía el pulso cogido y me dijo saludando y luego saludé el beso y le dijo y él le dio una emoción tan horrible que ya me dice que se le puso 120 el pulso y entonces y me dijo ya no es claro socorro socorrito que rico y yo le dije vine a verte le invito Julián y le agradezco mucho pero voy a seguir viniendo con una frecuencia ya que está difícil y dijo con una frecuencia no con toda la frecuencia con dificultad cierto y luego volví con los tres meses me necesitaba una pena y estaba lo traen a él en la biblioteca pública cuando una monita llegó él llegó para la hora de estarlo esperando y ya nos sentamos en la sala y conversamos y me dijo que iba a ayudar a parar para que viéramos las rosas del jardín y nos paramos en una chambranita a mirar las rosas y me dijo tú eres como una rosa de esas que estás viendo mi hijo y le dije mil gracias yo soy esa fue tu otra visita esa fue mi otra visita y el día que se murió me llamó mi hijo yo estaba en Pereira dormida mi hijo venía de Bogotá de una camioneta y me dijo mami le dije te madrugaste a llamarme a las seis de la mañana a las seis y media y me dijo tengo una mala noticia y le dije démela rápido rápido y me dijo se me dio mami en México ayer acá hoy oí aquí en el radio en la camioneta ¿qué hago mami? abrimo por ti y te llevo para Medellín y le dije no dio tantas viudas juntas no me las resisto déjame yo le lloro aquí solita y eso empezaba en Pereira cuando te enteraste escribí esta carta que tengo aquí que se la voy a leer ah leénnosla por favor no hay que decir que está yo mentir julio 23 del 98 8 y media AM hoy te ha sido Manuel y me ha dolido has dejado la gente que te amaba ha quedado tu musa sin palabras y tu nombre en bandera siempre y sada hoy lastima mi alma tu partida y tu ausencia será definitiva pero el recuerdo de ese amor primero irá conmigo hasta llegar al cielo pues yo creo Manuel lo hemos ganado por guardar este amor no mancillado descansa pues amigo de mi alma y que disfrutes hoy de inmensa calma nuestro encuentro será maravilloso en ese inmenso será dichoso ay ay si muy bella sobre todo que te salió del alma del alma y en ese momento tenías el corazón me imagino estrujado de los libros de Manuel Mejía cuál le gustaba más a usted en la casa de las dos palmas me fascinó y me la vi con mi esposo ella muy grave y en el peano nos la vimos todos como es la familia como asumió esa cohabitación con el amor suyo hacia Manuel Mejía mi hija Lucía fue alumna de él y ella subía a la finca y él le decía Dora Luz tócame esta canción esta queda de la época de Socorro con mi hija que estaba en la universidad estudiando trabajos sociales si le compré el aparatico vuelto nada en un tiradero en Armenia y por allá me dijo mi marido otro pues le necesito ponerlo y yo le hice arreglar el aparatico y le he pintado de verde entonces esta es hecha por Rosana no, no es hecha por ella sino que ella me la vendió ella tenía un almacencito y ella me dijo esto es de la familia es un roconto de la familia y me la vendió por 500 pesos en esa época ¿era mucho o era un valor simbólico? para mí era mucho mi marido se ganaba como yo no sé cuántos centavos agradeciéndote Socorro tu generosidad de atendernos de compartir con nosotros esas vivencias personales pero que también es muy bueno que la gente las conozca y sepa de tus sentimientos y de los sentimientos de Manuel Mejía Vallejo de ese primer amor de adolescencia que marca tanto en la vida de cualquier persona y que en la vida de ustedes particularmente marcó en ambos gracias por compartirlo con nosotros mucho gusto soy muy complacida mejor dicho no creo que yo vienes que a todo eso gracias Socorrito muchas gracias soy una persona sencilla muchas gracias pero llena de sentimientos mi corazón es rosante muchas gracias gracias